Yo lo llevaré, linda, dámelo. No, no, Hatice, yo lo voy a llevar. Nasli, dámelo a mí, linda, le diré que no te sientes bien. No, Hatice, habrá problemas de nuevo, estoy segura. No fumar. Hola. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Estoy bien de salud. Si a eso te refieres, no te preocupes. Estoy vivo, Yildiz. ¿Cómo está mi mamá? Hablamos por teléfono hace poco tiempo. ¿Se siente mejor? ¿Cómo está? Está bien. Y mejorará muy pronto. Las cosas han estado muy bien afuera, Kerem, en serio, no te preocupes. Gracias, Yildiz. En serio, no tengo palabras para agradecértelo. Es lo menos que puedo hacer por ti. No quiero que te preocupes. No es como que no tenga de qué preocuparme. La vida aquí adentro es divertida. Aunque la verdad me gustaría no tener que estar aquí. Oye, ¿por qué llora? Solamente era broma. ¿Sucedió algo malo? Estoy bien, Kerem. Es solamente que estás aquí. Pero estamos bien. Todos estamos bien. Yo, la señora Elba, o ya. Ella no me preocupa. Le preocupas mucho. En serio te extraña. Se iba a ir a Holanda, ¿no es verdad? Así es, pero decidió no irse después del arresto. No sé a qué se quedó. No me importa qué tan lejos esté ahora. Que se largue, da igual. ¿No te interesa si se va? Estando aquí adentro he pensado demasiado. Es lo único que hago. Y solo pienso en por qué me sucedió esto. Pero no puedo encontrar una respuesta. Ya no importa. Debo decirte que las cosas han mejorado desde que apareciste en la asociación. Ay, no, linda. Es en serio. Solíamos discutir por una firma toda la semana. Alguien tenía que intervenir y pronto. ¿Y quién mejor que tú para lograr eso? Ay, la verdad es que así es la señora Sode. Su sola existencia es reconfortante. Querida Melek. ¿Qué estás haciendo? Primero debes vaciar las tazas. Es que tú le haces todo el trabajo. ¿Cómo vas a enseñarle de esa forma? Golpeándole la cabeza. No se quedará aquí mucho tiempo, de todas formas. Ella se va a ir de esta casa para siempre después de la cirugía de Zeynep. Ah, te lo agradezco. Te dijo gracias. Que lo disfruten. Que lo disfrute, señora. Gracias. Disfrútenlo, señora. ¿A dónde vas? Llevaré esto a la cocina. ¿Y acaso ya les preguntaste a las invitadas qué es lo que van a querer? Bueno, yo iba a traerles un poco de té. Pero por supuesto que tomaremos lo que tú quieras. ¿Qué les gustaría, señoras? Díganme. Bueno, yo quiero té verde con una rodaja de limón. Creo que después de comer todo esto, debo desintoxicarme un poco. Claro que sí. Bueno, yo voy a querer otro café sin azúcar. ¿Un café de nuevo? ¿No dormirás en toda la noche? Oscar tampoco duerme toda la noche. Té. Yo también quiero té. Ya no quiero. ¿Qué pasa, Zeynette? Quiero bajarme. ¿Y qué pasó, Zeynette? Es solo que extraño mucho a mi mamá. Tu madre tiene algo que hacer. Estará aquí la próxima, pero hoy te cuidaré. Ya quiero irme. Deberíamos regresar. Pero estabas feliz de saber que vendríamos al parque. Hay que ir a casa con mamá porque la extraño. Quiero que te quedes con las niñas toda la tarde, Yusuf, porque mis invitadas estarán aquí unas horas y no queremos que se aburran. Está bien, señora. No se preocupe. Niñas, hoy vamos a ir al parque. ¡Qué bien! ¡Nos vemos después del parque! ¡Hasta luego! Quiero que nos subamos juntas a los columpios. Dime, ¿qué opinas si vamos al sube y baja? No, no quiero. Yo solo quiero volver a casa. No, Zeynette, hay que quedarnos en el parque. Ah, sí, quedémonos aquí. Díganme, ¿qué opinas si les traigo un helado? ¿No quieren? Yo no. ¡Globos! ¡Ah, globos! Yo quiero un globo. Sí, vamos por globos. Yo quiero un globo azul. Yo quiero uno amarillo. Extrañamente he pensado mucho en el pasado. En cómo fue... Cómo fue que todo cambió repentinamente así de un momento para otro. ¿A qué te refieres? A nuestro amor. Tú y yo creíamos que nunca terminaríamos. Por lo menos yo recuerdo que ambos creíamos eso. O bueno, al menos yo sí. Creíamos que nos casaríamos de que íbamos a tener hijos juntos. Y nada de eso sucedió. Sucedieron otras cosas y todo cambió de repente. Y después me enamoré de ella. Recuerdo que también tenía planes con ella. Y solo míranos ahora. Sin un futuro claro. Como que las cosas buenas huyen de mí. Y ahora veo que... Lo único que tengo aquí es... Lo único que tengo es tiempo. Como un cubo de hielo que no se derrite. Un fragmento del tiempo que está detenido. Y me... Siento como perdido. Harto. Y solo reflexiono sobre todo... Lo que me ha sucedido este tiempo. Yudis. Debo decirte que me iré si sigues haciendo esto. Lo siento mucho. Solo que no puedo controlarme. Bueno, está bien, olvídalo. Hay algo que debo decirte. Y es lo menos que puedo hacer. Es de lo más profundo de mi corazón. Siempre te he amado, Yudis. Como mi novia en el pasado. Y ahora como una gran amiga. Te lo digo honestamente. Y debo decirte que las cosas en mi vida no estarían completas sin ti. Te lo aseguro. No, no lo he visto. ¿En serio no los has visto? No, nunca. ¿Cómo es que no los has visto? Él es de aquí. Hablo en serio, nunca lo he visto. Perfecto, gracias. Relájate, no lo conoce. ¿Cómo encontraremos a ese hombre? Hay que seguir preguntando. Voy a preguntarle a ese vendedor. Tú ve por la otra calle, tal vez sepan algo. Está bien.